Amigas y amigos, estamos en una nueva emisión de Entre Líneas. Vamos a tener una conversación muy interesante. Pero antes de esto, vamos a nuestro primer vistazo. En la década de 1970, el panorama cinematográfico en México había cambiado mucho desde aquellas primeras películas silientes producidas a inicios del siglo XX. Si bien durante la década anterior habían surgido un puñado de realizadores vanguardistas como Rubén Gámez, Juan Ibáñez o Arturo Ripstein, entre otros, el cine nacional atravesaba por una crisis en lo económico y artístico y por una presencia importante del Estado en la industria, abarcando desde el financiamiento a través del Banco Nacional Cinematográfico, pasando por la producción y llegando hasta la distribución y exhibición. Debido a esto, nuestro cine requería de una inyección de talentos nuevos que tuvieran una visión fresca y que solo se consigue a través de una sólida formación académica, pero lo suficientemente flexible para dar lugar a la innovación y la experimentación. Es así que en 1975 se crea el Centro de Capacitación Cinematográfica con el objetivo de formar cineastas de alto nivel profesional en las áreas técnica y artística de la cinematografía. Es una de las dos instituciones públicas nacionales dedicadas a la enseñanza del cine en México. Desde su origen se proyectó como una escuela de cine en el sentido más amplio de la palabra, un centro de actividad académica y difusión cultural que vincula la imagen en movimiento con expresiones artísticas de diversas índoles. A lo largo de su historia, el Centro de Capacitación Cinematográfica ha atravesado por distintas etapas, siempre en la búsqueda de responder a las necesidades de esta actividad, viéndola más como un arte que como una industria. Actualmente, en la sociedad convergen formas muy distintas de pensar y hacer las cosas. Por lo mismo, hoy es clave la formación de cineastas comprometidos con una creación audiovisual incluyente que permita mirar hacia temas con la perspectiva de género para desafiar los estereotipos que alteran la percepción del mundo y de la vida y para construir narrativas inclusivas con respecto a la diversidad cultural y entornos de paz libres de violencia hacia las mujeres y las minorías. Por ello, el CCC continúa con la misión de formación de alta especialidad y reafirma su compromiso con la diversidad de miradas en la cinematografía. La construcción de nuevas formas de pensar, enseñar y hacer el cine es la piedra angular en la discusión para mejorar prácticas de convivencia, docencia y ejercicio profesional tanto en las aulas como en los rodajes. Amigas y amigos, estamos en una nueva emisión de Entre Líneas. Hoy tenemos un invitado realmente especial en esto que es su programa en la televisión del ILSE. Vamos a hablar acerca de cine, de cinematografía. El Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, el ILSE, surgió en 1956 precisamente como Instituto Latinoamericano de la Cinematografía Educativa. En 1979, precisamente adaptándose a las nuevas tecnologías, el ILSE se transforma y precisamente se denomina Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Así que el ILSE es una institución pionera en el uso y en la apropiación de la tecnología de su momento, de la tecnología audiovisual a la educación, a la cultura, a la ciencia, a la tecnología. Para nosotros es muy importante el audiovisual, los relatos audiovisuales, el cine, la televisión. Para eso vamos a hablar el día de hoy con un invitado de lujo. Tenemos con nosotros al licenciado Alfredo Loaesa Sánchez, director general del Centro de Capacitación Cinematográfica, el CCC. Alfredo, bienvenido a Entre Líneas en la Televisión del ILSE. Muchísimas gracias por invitarme a su programa. Es igual un honor y sobre todo es un gusto poder conversar con ustedes. Gracias por invitarme. Muchas gracias, el gusto es nuestro, el licenciado, el maestro Alfredo Loaesa, director general del Centro de Capacitación Cinematográfica de México. Es licenciado, graduado por la Universidad Nacional Autónoma de México, cineasta también, graduado del CCC. Y el día de hoy vamos a compartir con ustedes la actualidad del audiovisual, la actualidad del cine en México y sobre todo de la actividad que realiza el CCC. Alfredo, ¿qué es el CCC? Sí. Bueno, el CCC, el Centro de Capacitación Cinematográfica, es una escuela de cine coordinada por la Secretaría de Cultura. Es un espacio de polivalencia donde se forman cineastas integrales de alta especialidad con la vocación de integrarse al ámbito cinematográfico, desde los aspectos industriales con oficios profesionales. Y desde el otro lado, a través de la búsqueda y consolidación de las voces autorales, desde las especialidades y actividades que se enseñan en el CCC. Esto quiere decir que quienes están estudiando en el CCC forman parte de una visión tanto artística como profesional para ejercer todo el arte cinematográfico que hoy día realmente está extendido al audiovisual, al concepto de audiovisual. Incluso en distintos países, el nuestro incluido está en la conversación, el concepto audiovisual ha dejado de ser solamente una implicación técnica para convertirse en una manera de comunicar. ¿Qué les voy a decir a ustedes? Un lenguaje. Entonces, el CCC con esa conciencia forma cineastas integrales que pueden desarrollarse en el ejercicio del audiovisual desde esta perspectiva artística, creativa, creadora, y también desde esta perspectiva profesional. ¿Cómo surge el Centro de Capacitación Cinematográfica? El Centro de Capacitación Cinematográfica surge en 1975, 15 de julio de 1975. Surge en una circunstancia peculiar. Unos años antes, poquitos menos de 10 años, había surgido el CUEC, el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. De la UNAM. De la UNAM. Y además surge en el contexto muy reciente del 68. Creo que tienen un papel relevante en su surgimiento. Y estaba muy enfocado a, digamos, la reflexión acerca del cine, la búsqueda acerca del cine, pensar el cine. Y entonces, como una propuesta nueva, en aquel entonces lograda a través del Banco Cinematográfico, la institución que de alguna manera después permitió la generación de instituciones un poquito más coherentes como el IMSSINE o el propio CCC, surge la idea de crear un espacio de capacitación de técnicos, de personas que adquirieran habilidades técnicas para proveer a directores, y hago énfasis en directores hombres, porque había poquísimas mujeres pudiendo ejercer libremente el oficio o la creación cinematográfica. ¿De qué año estamos hablando? Bueno, estamos hablando de 1975, unos pocos años antes, si recuerdan el primer concurso de cine experimental en 1962. Eran oportunidades para tratar de abrir la ventana, pues está muy cerrado debido a las organizaciones sindicales, el acceso de nuevos cineastas o nuevas cineastas, y los acuerdos políticos, las legislaciones impulsaban que para ejercer como director o directora tenías que estar en el sindicato. Y las decisiones, pues no todas eran, digamos, normativas, muchas eran políticas. Entonces surge como una idea de proveer de técnicos a quienes ya estaban haciendo cine, pero quienes están ahí toman la audaz decisión de poner como primer director a Carlos Velo, un documentalista exiliado español, uno de sus más importantes es Torero, un cineasta, filósofo, biólogo, viene a México como exiliado, y lo nombran primer director del CCC, y él llama a su amigo, a lo mejor lo ubican, se llama Luis Buñuel, cineasta, a mi gusto, el cineasta más grande de todos los tiempos, con triple nacionalidad, español, mexicano, francés, y lo llama para conversar, pues cómo pueden echar a andar la escuela. Como buen surrealista, Buñuel, pues, subvierte todo ese propósito, que no es que fuera malo, pero era limitado, era de alcance limitado, de solamente capacitar técnicamente, y convierte en el lugar en un semillero de nuevos autores y autoras, un lugar para pensar el cine, y sobre todo para hacer cine. La propia aproximación de crear, de expresarse a través del cine, pues es algo que el propio Buñuel hizo arrancando el siglo XX, entonces, este giro de tuerca en la narrativa de ser solamente un lugar de preparación técnica, pues se convirtió, a juicio de muchas personas, en una de las instituciones más importantes de América Latina y del mundo, en la formación de cineastas conscientes de su tiempo, que representen no solo una visión individual, sino, pues, la época en la que viven, la sociedad con la que cohabitan, y creo que eso ha rendido frutos a lo largo de estos ya casi 50 años. Hablamos de Luis Buñuel, como uno de los artífices del CCC, México ha tenido grandes figuras que han construido grandes instituciones, con Sebas Concelos, nada más y nada menos uno de los artífices, de lo que hoy es la Secretaría de Educación Pública, de Radio Educación, Jaime Torres Bodet, también uno de las mentes de la cual surgieron instituciones como el Crefal o como el propio Ilse, pero bueno, hablamos de estas grandes figuras, pero además de Buñuel como uno de los artífices del CCC, ¿qué otros egresados y egresadas cineastas, profesionales del cine, relevantes en México, en América Latina, han pasado por las aulas del CCC, además de su director general, por supuesto? Muchas gracias, me apena colocarme al nivel de grandes cineastas, pero recibo bien el comentario, y creo que lo que ha provisto el CCC es de cineastas en todas las áreas de la creación cinematográfica y audiovisual, hemos hecho de pronto algunos sondeos generales, no con una metodología tan rigurosa, pero el sondeo arroja que en el 30% de las producciones cinematográficas de México, en general, hay gente en cabezas de área del CCC, pero si tú abres el espectro, no solo a cabezas de área, sino a distintas especialidades o disciplinas que van desde la operación de cámara, el manejo de datos, maquillaje, continuidad, coordinación de arte, etcétera, etcétera, suponemos que es más del 60%, donde las producciones cinematográficas nacionales cuentan con alguien egresado del CCC, entonces, de alguna manera provee de esto, y además provee a grandes cineastas que han sido reconocidas y reconocidos en nuestro país, y fuera de él, el que recientemente ha sido muy celebrado es el fotógrafo Rodrigo Prieto, es fotógrafo, él realmente es cineasta con especialidad en fotografía, estuvo nominado nuevamente al Oscar por las distintas, bueno, ahora fue por Barbie, ha estado nominado por las películas que ha hecho con Martin Scorsese, con Ang Lee, en su momento estuvo trabajando con González Iñárritu, es decir, es un cineasta sólido, prolífico, está Carlos Carrera, que muchas personas lo recuerdan por el cortometraje El Héroe, que ganó en Cannes, La Palma de Oro en Cannes, El Crimen del Padre Amaro, en su época la película más taquillera en la historia del cine mexicano, ha sido rebasada por películas más recientes, pero en su momento fue la más taquillera, Tatiana Hueso, una cineasta espectacular, recientemente su película Noche de Fuego, que además ha transitado excelente del documental a la ficción Tatiana, lo cual es prueba de la formación integral, que no se limita solo a una especialidad, sino a ser cineastas polivalentes, Everardo González, a mi juicio el documentalista más importante de la época actual, Elisa Miller, Natalia Beristain, personas que se desenvuelven tanto en ámbitos, llamémosles, industriales o comerciales, como en perspectivas autorales, que han ganado premios, pero sobre todo han ganado que su visión esté extendida como parte de la cinematografía mexicana. Elisa ganó también la Palma de Oro en Cannes, la única mujer mexicana que lo ha hecho. Y si me permites mencionar, María Seco, fotógrafa, la única mujer, perdón, la primer mujer fotógrafa que ganó un Ariel en toda la historia del cine. Qué maravilla. Solo hay una después de ella. Y es algo que, por ejemplo, no ha pasado en los Óscares. Claro. No ha ganado una mujer mejor fotografía. Claro. Entonces, el CCC, son solo algunos de los ejemplos. Me puedo seguir, Rodrigo Plá, José Buil, Marisa Sistach, directora de Perfume Violetas, Juan Francisco Urrusti, digamos, toda una serie de cineastas en activo que proveen de visión y proveen de discurso y proveen de formación, que es lo más noble que se puede decir. El CCC, el Centro de Capacitación Cinematográfica en México, sin duda semillero de grandes profesionales del audiovisual, no solamente cineastas. En ese orden de ideas estamos conversando con el licenciado Alfredo Loaesa Sánchez, director general del Centro de Capacitación Cinematográfica en México, aquí en Entre Líneas. Alfredo, en ese orden de ideas, el CCC como semillero de grandes profesionales del audiovisual en México, no se puede entender el cine mexicano contemporáneo sin el CCC. ¿Cuál es la oferta educativa del CCC? ¿Qué pueden encontrar? ¿Quién puede estudiar en el CCC? ¿Cómo se accede? ¿Qué requisitos necesita? Cuéntanos un poquito de esto, por favor. Con mucho gusto. La oferta académica principal del CCC la compone su licenciatura en cinematografía, el diplomado en producción cinematográfica y audiovisual, y el diplomado de guión cinematográfico. Esas tres ofertas además se relacionan con el triángulo creativo, guión, producción, dirección, que es básicamente lo que se necesita para hacer una película. Esa es la oferta permanente. Después está nuestro departamento de extensión académica, que provee de múltiples cursos, talleres, diplomados, clases magistrales, y a través de un montón de experimentaciones en todas las disciplinas del cine, con distintos alcances. Unos pueden ser de acercamiento, hablando de quiénes pueden entrar al CCC. A veces es para acercarlos a través de la apreciación cinematográfica, de los principios básicos del lenguaje cinematográfico. A veces son de disciplinas en particular, asistencia de dirección, continuidad, fotografía en cine documental, etc. Y a veces son de profundización en especialidades. Toda la aplicación del sonido en el proceso cinematográfico. Entonces, extensión académica es un lugar que yo valoro mucho porque justo es un laboratorio y suele ser puerta de entrada para personas interesadas a estas otras ofertas, que de alguna manera son ofertas que demandan más tiempo, más energía, un compromiso de largo aliento. Entonces, es la diferencia entre velocista y fondista. La extensión académica es para que rápidamente te llenes de conocimientos de algunas especialidades que estés necesitando. Y en el caso de la oferta académica principal, es una especie de compromiso mediano y en el caso de la licenciatura, de largo plazo, porque se entiende que permanentemente vas a ejercer esta preparación a la que se acercan. La oferta más solicitada, la que tiene mayor demanda, es la licenciatura en cinematografía. Suele aplicar un promedio de 400, 500 personas de México y de otros lugares del país. Tenemos estudiantes internacionales. Tenemos una excelente tradición de estudiantes centroamericanos y de América del Sur también, que convierten el CCC en su casa, en el lugar que les forma. Y esas mismas personas después son referentes en sus países a lo largo de toda América Latina. Guatemala, Ecuador, Argentina, Uruguay, Colombia. Son algunos de los países que tienen estudiantes egresados del CCC y que suelen ser reconocidos en sus lugares de origen por la visión y el alcance que logran. Estoy hablando de Isabel Acevedo, Carla Larrea, María Seco es uruguaya. Entonces, son personas que van generando sus propios ecosistemas de cine. Y eso se logra gracias a este compromiso de largo aliento que implica la licenciatura en cinematografía. Los aspirantes tienen que estar pendientes de nuestra convocatoria que suele salir antes de que concluya la mitad del año. Estamos hablando entre abril y mayo. Y es una convocatoria de cuatro etapas. Estoy hablando solo de la licenciatura, que es la más extensa. Las demás son más breves. Que implica un examen de conocimientos generales. Una etapa de apreciación cinematográfica. Es decir, ven una película y hay una serie de preguntas y respuestas de análisis cinematográfico. Después hay una que solemos llamar una tarea cinematográfica que está relacionada con una fotosecuencia a partir de la selección de un tema, con una dinámica, un criterio para valorar capacidades narrativas, expresivas, sensibilidad, bagaje cultural, etc. Y por último, la entrevista, que aunque tiene un componente desde luego subjetivo, porque es el arte, no necesariamente estamos en un proceso puramente científico que se aprovecha o se sirve de la ciencia para lograr sus cometidos, pero sigue siendo un proceso artístico. Quien esté interesado puede acudir a la página web. Así es. www.elccc.com.mx www.elccc.com.mx Correcto. Va a aparecer también en las pantallas. Alfredo, estamos conversando con el licenciado Alfredo Loaesa Sánchez, director general del Centro de Capacitación Cinematográfica en México. Hablamos de cine, hablamos del audiovisual. Brevemente, ¿cuál es el estatus actual de la cinematografía y del audiovisual? Yo sé que la pregunta es amplísima. Exacto. Pero así, en términos generales, muy brevemente, ¿qué opinión te merece el estado actual de la producción cinematográfica en México y en América Latina? Bueno, tratando de ser muy breve, creo que la producción audiovisual hoy es basta. Es diversa. Hace unos años parecía la producción que podía ganar el mote de cinematográfica, tenía que ser de amplísima capacidad técnica. Hoy día está completamente democratizada. Eso conlleva la responsabilidad de organizar el conocimiento. Se han reducido costos de producción. Se han reducido costos de producción, pero se tienen que mantener las distintas organizaciones pedagógicas. Esto se traduce en el cine, se traduce en la producción cinematográfica y creo que las plataformas modificaron el comportamiento del consumo de cine como tal. Entonces, creo que el cine actual convive con la plataforma como medio principal, cosa que es distinta a la sala de cine hace unos años y eso tiene un impacto de inmediatez. Creo que la producción es vigorosa. Creo que lo que requiere una atención profunda es la exhibición, porque lo que pareciera una oferta amplia, pues lo que hace es que se difumine. Es como el ruido del tráfico. Hay tantos coches que ya no distingues y creo que eso requiere una observación, una aproximación específica que visibilice todo ese cine tan rico que se está haciendo en México, porque hoy la producción es vigorosa. Y los reconocimientos del cine mexicano siguen siendo sólidos. Recientemente ganamos en el Festival Cine Latino en Houston a Mejor Película de Ficción por la ópera prima Vergüenza de Miguel Salgado y es una muestra de que la recepción del cine mexicano y del cine latinoamericano en general siempre es vital. Siempre es la sensación es que logramos salirnos de lo acartonado, de los estándares, de los parámetros, pero logramos conectar con la gente. El Centro de Capacitación Cinematográfica en México, además de ser semillero de grandes profesionales del audiovisual, también es una gran vitrina de galardones porque producciones del CCC han sido multipremiadas y multigalardonadas en distintos festivales y certámenes internacionales. Alfredo, finalmente, ¿qué relación tiene el cine en su papel en el ámbito de la educación? El Centro de Capacitación Cinematográfica es un centro pedagógico de enseñanza, de capacitación en el ámbito del cine y del audiovisual, pero ¿cuál es la relevancia del audiovisual en la educación? Para el ILSE es una pregunta muy importante porque el ILSE es pionero de la comunicación educativa. Para el CCC consideramos que el lenguaje cinematográfico como tal, como el hablado, el escrito, es una manera de expresarse como personas. Ya no solamente es un lugar al que hay que llegar como un profesional y consagrarse, es una manera de expresarse. Ya hoy existe la posibilidad, que es cuando yo era niño, no, pero hoy existe la posibilidad de expresarte a través del audiovisual. Los niños, los adolescentes, los jóvenes ya lo hacen. Ya para ellos es tan natural expresarse en el audiovisual, como hablar o como leer o como escribir. Entonces, creo que eso conlleva el compromiso de que ese conocimiento esté bien organizado para que puedan transmitir sus sentires y sus ideas. Y creo que la educación va a permitir de nuevo, a través del arte, a través de la cultura y de la correcta transmisión del conocimiento, ser un pegamento de la sociedad, que es lo que hace la comunicación. Entonces, creo que el cine y el lenguaje audiovisual hoy tienen esa responsabilidad porque es algo que está al alcance de todas las personas. Los niños, todos cuentan con un dispositivo audiovisual. Necesitamos que comuniquen lo que sienten y lo que piensan y que eso deje de ser una especie de lugar secreto y se convierta en una manera de, como sociedad, reunirnos a través de lo que queremos transmitir mediante la ventana y el espejo, que es el cine. El cine, la comunicación, la educación, la cultura, son íntimamente vinculantes. Muchísimas gracias, Alfredo, por esta conversación en Entre Líneas. Muchas gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos en esta conversación con el director general del Centro de Capacitación Cinematográfica de México, el CCC. Recuerden que estamos entre líneas donde las ideas se encuentran. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!